Caminar por el Espíritu, itinerario de consagración al Espíritu Santo. Iniciamos nuestra consagración al Espíritu Santo en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envíame hasta el cielo, callo, perdonó. Día 45, el Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo para el nacimiento, y la unidad de los hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, para el bien de las almas, y para mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, Amén. 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 intelectual de la que podemos estar más o menos dotados es en cambio una gracia que sólo el espíritu santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de dios y de su designio de salvación el apóstol san pablo dirigiéndose a la comunidad de corinto describe bien los efectos de este don es decir lo que hace el don de entendimiento en nosotros y pablo dice esto ni el ojo vio ni el oído oyó ni el hombre puede pensar lo que dios ha preparado para los que lo aman y dios nos lo ha revelado por el espíritu esto obviamente no significa que un cristiano pueda comprender cada cosa y tener un conocimiento pleno en los designios de dios todo esto permanece en la espera de manifestarse en toda su transparencia cuando nos encontremos ante dios y seamos de verdad una cosa sola con él sin embargo como sugiere la palabra misma el entendimiento permite intus leyer es decir leer dentro este don nos hace comprender las cosas como las comprende dios con el entendimiento de dios porque uno puede entender una situación con la inteligencia humana con prudencia y está bien pero comprender una situación en profundidad como la entiende dios es el efecto de este don y jesús quiso enviarnos al espíritu santo para que nosotros tengamos este don para que todos nosotros podamos comprender las cosas como las comprende dios con la inteligencia de dios es un hermoso regalo que el señor nos ha hecho a todos nosotros es el don con el cual el espíritu santo nos introduce en la intimidad con dios y nos hace partícipes del designio de amor que él tiene con nosotros está claro entonces que el don de entendimiento está estrechamente relacionado con la fe cuando el espíritu santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente nos hace creer día a día en la comprensión de lo que el señor ha dicho y ha realizado jesús mismo dijo a sus discípulos yo os enviaré al espíritu santo y él os hará comprender todo lo que yo os he enseñado comprender las enseñanzas de jesús comprender su palabra comprender el evangelio comprender la palabra de dios uno puede leer el evangelio y entender algo pero si leemos el evangelio con este don del espíritu santo podemos comprender la profundidad de las palabras de dios y este es un gran don un gran don que todos nosotros debemos pedir y pedir juntos danos señor el don de entendimiento hay un episodio del evangelio de lucas que expresa muy bien la profundidad y la fuerza de este don tras asistir a la muerte en cruz y a la sepultura de jesús dos de sus discípulos desilusionados y acongojados se marcharon de jerusalén y regresaron a su pueblo de nombre emaús mientras iban de camino jesús resucitado se acercó y comenzó a hablar con ellos pero sus ojos velados por la tristeza y la desesperación no fueron capaces de reconocerlo jesús caminaba con ellos pero ellos estaban tan tristes tan desesperados que no lo reconocieron sin embargo cuando el señor les explicó las escrituras para que comprendieran que él debía sufrir y morir para luego resucitar sus mentes se abrieron y en sus corazones se volvió a encender la esperanza esto es lo que hace el espíritu santo con nosotros nos abre la mente nos abre para comprender mejor para entender mejor las cosas de dios las cosas humanas las situaciones todas las cosas es importante el don de entendimiento para nuestra vida cristiana pidámoslo al señor que nos dé a todos nosotros este don para comprender como comprende él las cosas que suceden y para comprender sobre todo la palabra de dios en el evangelio ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas cuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo treguan el duro trabajo brisan las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén. Viviendo en la presencia del Señor como templos vivos del Espíritu, nos comprometemos con la palabra meditada desde nuestra cotidianidad y en la historia que vivimos, suplicamos en este día los frutos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí los frutos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí los frutos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí los frutos del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Pentecostés Mariano 2024 A Viva el Fuego A Ejemplo de María